The Mandalorian Episodio 1 Empieza con Mando llegando a un bar y allí derrota unos tipos Y salva entre comillas a un sujeto azul Que después termina congelado Mando se dirige a un lugar donde entrega a todas las presas Griff carga le paga y le habla de un nuevo trabajo Luego entra a una sala donde hay un científico, un anciano y unos cuantos clones Ofrecen pagarle muy bien pero no le dan suficiente información Solo unos dígitos y que el objetivo tiene 50 años Sale del lugar y va a hablar con la armera quien le fabrica una hombrera Además Mando nos revela que fue un expósito Ya estando en el planeta Mando se encuentra con Quill Quill lo ayuda a montar estas criaturas y lo guía hacia el campamento Ahí también estaba Androide que hace recompensas Ambos ponen de acuerdo para dividirse el pago mientras están siendo atacados Una vez ganada la batalla logran abrir la puerta Pero lo que no sabían es que la presa era un bebé más conocido como Baby Yoda El robot quiere matar al bebé pero Mando no está de acuerdo y lo mata Episodio 2 Mando regresa junto con el niño y encuentra a estos seres robando partes de su nave Los intenta alcanzar pero lo terminan tumbando Al ver que su nave no funciona vuelve con Quill Quill le dice que vayan a negociar con los ladrones de las piezas El trato al que llegan es que Mando les consigue un huevo y ellos le devuelven las partes Mando se enfrenta al gran rinoceronte y el niño lo salva con sus poderes Todo esto a último momento Regresan, reconstruyen la nave y se van del planeta Episodio 3 Nuevamente va con el anciano Ahí Mando entrega a Baby Yoda y recibe su pago Después va donde la armera y ella le forja una armadura Mando llega donde carga y le da su siguiente misión Además le pregunta qué harán con el bebé A lo cual él responde que simplemente vaya a disfrutar del pago Pero Mando regresa al edificio a la fuerza y se lleva al bebé Todos los rastreadores empiezan a sonar y en menos de un minuto Mando está rodeado de todos los cazarrecompensas La batalla parecía perdida pero llegan los demás mandalorianos a rescatarlo Ahí también estaba carga quien intenta intimidar a Mando pero recibe un disparo Episodio 4 Ambos llegan a Sorgan donde está Kara Después van en medio de la nada con dos granjeros que los llevan allá Mando y Kara se comprometen a salvar la granja de los orcos Que además tienen un robot gigante de su lado A pesar de eso terminan ganando Mando estaba a punto de dejar al bebé en ese lugar Pero Kara le dice que se vayan los dos después de haber matado un cazarrecompensas Episodio 5 Mando deja su nave en el taller y va a buscar un nuevo trabajo Toro le pide que lo ayude a capturar a una asesina ya que es su primer trabajo y quiere entrar al sindicato Logran capturarla pero la reclusa hace que Toro traiciona a Mando Diciéndole que su cabeza vale más y que si lo atrapa se convertirá en leyenda Afortunadamente no logra hacer nada y termina muriendo Episodio 6 Mando va con un conocido El punto es que tiene que ir a hacer una misión con la banda Entrar a una nave y salvar al hermano de esta mujer Vuelven a traicionar a Mando encerrándole en la celda donde estaba el hermano Aún así consigue salir Por otro lado este robot casi mata al niño pero Mando se encargó de matarlo primero Y lleva al hermano donde su amigo el balbón para que le paguen El tipo le paga y al poco tiempo que se fuera a Mando le dice a sus colegas que lo maten Mando claramente sabe que lo van a traicionar y deja este rastreador con el sujeto morado Entonces van las otras naves y los hacen explotar Episodio 7 Mando regresa con cara y ambos se van donde Quill Que además reconstruye el robot que quiso matar a Baby Yoda en el primer capítulo Todos van donde carga Ya que antes le había mandado un mensaje a Mando para que fuera en Nevarro Para ir a matar al anciano Algunos serodáctilos atacan el campamento por la noche y Griff sale herido Por fortuna el niño vuelve a usar sus poderes y lo salva de una muerte segura Al siguiente día los guardaespaldas de carga estuvieron a punto de matar a Mando y Cara Pero Griff se los carga primero y les confiesa que los iba a traicionar Pero lo que pasó la noche anterior lo hizo cambiar de opinión Ya estando en el edificio imperial matan al anciano pero no Mando ni Cara sino a este señor llamado Moth Gideon con su ejército de clones Mando le dice a Quill que vaya rápido a la nave con el bebé pero fue demasiado tarde Quill muere a manos de dos clones que se llevan al niño Lo bueno es que apareció el robot y venció fácilmente a los dos clones Moth tiene acorralados a estos tres y le da hasta la noche para que entreguen al niño y si no pues abrirá fuego el cañón El robot llega a defenderlos y ellos aprovechan para salir del edificio y matar a unos cuantos clones Mando es herido por Moth entonces Cara lo lleva hasta una casa y entran todos El robot se queda con Mando para curarlo mientras los demás escapan Como el golpe fue en la cabeza el robot tuvo que sacarle el casco Así todos se encuentran nuevamente y van donde los mandalorianos La mayoría de ellos murió y la hermera se encuentra salvando lo poco que queda Y le encarga a Mando responsabilizarse de Baby Yoda hasta que tenga la mayoría de edad o que esté con su especie El robot se sacrifica para que ellos puedan continuar tranquilamente Aunque más adelante vuelve Moth Gideon a intentar llevarse al niño Pero termina muerto Y así Mando y Baby Yoda se van a recorrer el universo Lo que no sabían es que Gideon sobrevivió Y aquí se acaba la temporada 1 Suscríbete y activa la campana, ahora sí que no se hable más Suscríbete y activa la campana, ahora sí que no se hable más